Aunque me digas que tú sola estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de contarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor No dejaré de mirarte Oh, 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 yeah No dejaré de contarte Oh, 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 yeah No dejaré de mirarte El tiempo pasa y ya no sé qué hacer La noche llega y yo te quiero ver La luna mirando me voy acercando Y tú ya vas a ver que tú y yo Somos la arena y el mar Las luces me hacen soñar Por siempre yo te voy a amar No, no, no hay nadie más Me hagas sentir Lo que siento cuando puedo verte Y no, no hay nadie más Me hagas sentir Yo haré lo que sea por tenerte Cuando me digas que tú sola estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de contarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor No dejaré de mirarte Oh, 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 yeah No dejaré de cantarte Oh, 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 yeah No dejaré de mirarte Hoy tengo que disimular Yo sé muy bien que estás con él Pero esto no lo escojo yo Y de ti me enamoré 3, 2, 1, dale Sigue, sigue sin parar La fiesta va a comenzar Mueve la cabeza hasta apenas empieza Te quiero en mis brazos No te hagas de esas Que yo te quiero ver bailar Y en la mañana recordar Y, ay, ay, ay Por siempre yo te voy a amar No, no hay nadie más Me hagas sentir Lo que siento cuando puedo verte Y no, no hay nadie más Me hagas sentir Yo haré lo que sea por tenerte Aunque me digas que tú sola estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de cantarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor No dejaré de mirarte Oh, 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 yeah No dejaré de cantarte Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Y aunque me dé calor, y aunque me dé calor, calientante Oh, 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 yeah No dejaré de cantarte Oh, 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 yeah Por siempre voy a cantarte Se preparó, se puso linda, su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba como si nada Sale olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaño y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera